nuestra programación habitual para traerles la última información relacionada con el huracán Patricia. Fuertes vientos continúan azotando el área por donde tocó tierra este huracán y por eso las autoridades advierten que el peligro no ha pasado. Tres helicópteros militares sobrevuelan las áreas donde es posible por el mal tiempo y se cree que hasta las primeras horas del sábado no se podrá llegar hasta la población de La Manzanilla y otras poblaciones cercanas ubicadas al norte de Manzanillo, Jalisco, donde se tienen informes de mayores daños. Hasta el momento las autoridades no entregan ningún reporte en el que se hable de víctimas. Miles de personas han preferido pasar la noche en albergues por el temor de inundaciones y también el desbordamiento de los ríos. Mañana se establecerá un puente aéreo con aviones de la Policía Federal para evacuar tanto a turistas que están varados como a residentes afectados que quieran salir de las zonas impactadas por la tormenta. Autoridades dijeron esta noche que tienen varios reportes de deslaves, muchos árboles y postes de electricidad caídos, también viviendas con daños considerables en algunas áreas, pero ellos aún no entregan una evaluación completa de los daños. Los deslaves podrían presentarse todavía en las zonas montañosas del occidente mexicano hacia donde se dirige el huracán, generando mucha lluvia a medida que se va debilitando. La navegación por supuesto no es recomendada en toda el área del Pacífico Mexicano por las elevadas olas que continúan siendo extremadamente peligrosas. Recordemos Patricia tocó tierra la noche del viernes.